Si te gusta la música del recuerdo Y a ser buenos amigos Pues el grupo 88.7 FM Globo con Coquihuate en Facebook es tu mejor opción Recuerda, búscanos en Facebook como Música del Recuerdo por Coquihuate 88.7 FM Globo con Coquihuate Donde se le gusta la mejor música del recuerdo Que en todo camino y por nada está siempre conmigo